Dos triunfos y dos derrotas consiguió el Club Deportivo Social y Cultural Puerto Varas ante Ava Ancud por la tercera jornada de la fase regular de la Liga 6 a 2015, partidos jugados en Puerto Varas. En categoría sub-13, Puerto Varas perdió por 47 a 49 ante Ancud. En sub-15 cayó por el marcador de 49 a 59, mientras que en categoría sub-17 derrotó a Los Chilotes por 73 a 56. El partido de fondo en serie adulta fue victoria para Puerto Varas en estrecho marcador y en tiempo suplementario de 5 minutos por 69 a 54, habiendo en tiempo reglamentario empatado a 53 puntos. Teníamos la presión de jugar de local y con un buen equipo. Creo que este equipo a cualquiera le hace pelea y se ve reflejado ahora con nosotros. Yo creo que nosotros tenemos nuestro objetivo claro y paso a paso, ganando partido a partido y tratar de llegar a cuadrangular, que es lo importante, estar dentro de los cuatro y ojalá estar dentro de las otras ligas. Creo que fue un juego que no lo supimos trabajar de la mejor manera, como fue la semana pasada. No movimos mucho el balón y creo que es responsabilidad nuestra que no pudimos cerrar el partido antes quizás. Ancud jugó muy bien, defendió muy bien y nos complicó y quedó demostrado. O sea, nos fuimos a largue, donde pudimos sacar una ventaja porque tuvimos mejores porcentajes en unos tiros muy buenos de Marquis y esa fue la clave para poner el balón. Creo que nos costó mucho mover el balón y eso fue algo mejor durante la semana. El técnico de Puerto Varas, Leonardo González, agradeció el gran apoyo recibido por Benchaba y la pachorra de sus jugadores, quienes lograron con técnica y calidad quedarse con el partido. Un partido importante lo pudimos sacar adelante, era nuestro primer partido local, los chicos estaban bastante ansiosos de jugar en casa, un buen marco de público, feliz por el triunfo, pero esto recién comienza, nos queda bastante por recorrer. Víctor Nahil, encargado de la oficina de deportes, agradeció el apoyo de la barra, como así mismo el gran trabajo del plantel y su cuerpo técnico. Claramente eso es beneficioso para los jugadores y también es beneficioso para la comunidad. Hoy día vimos un gimnasio alemán, del colegio alemán completamente lleno, con gente de Puerto Varas y claramente eso es beneficioso para nosotros porque estamos dándole el sentido social que queremos al deporte en la ciudad. El alcalde nos ha pedido que fortalezcamos sobre todo el deporte en el área social y creo que así lo estamos haciendo. Hoy ha sido un reflejo de eso, la gente está muy feliz con lo que se está haciendo, así que nada, agradecer a toda la gente que hoy nos acompañó. La próxima fecha se jugará nuevamente en Puerto Varas y enfrentará a los dos cuadros locales, los Deportivos Social Cultural Puerto Varas y Colegio Alemán, el día sábado 16 de mayo.